La Copa América pierde a una de sus figuras. Neymar sufrió una ruptura de ligamentos en el tobillo derecho durante el amistoso del miércoles de Brasil ante Catar, y según la Confederación Brasileña de Fútbol, no tendrá condiciones físicas ni tiempo de recuperación suficiente para participar en el torneo. A sus 27 años, el jugador más caro del mundo está atravesando el momento más complicado de su carrera. Poco antes del partido, la televisión SBT difundió la primera entrevista de Najila Trindade Méndez de Sousa, la mujer que lo acusó de haberla violado a mediados de mayo en un hotel de París. El ídolo brasileño niega los hechos y afirma haber caído en una trampa con fines de extorsión. Tras vencer 2-0 a Catar, la canarinha disputará el próximo domingo en Porto Alegre un amistoso ante Honduras, antes de inaugurar el 14 de junio la Copa América midiéndose con la selección boliviana. La competición se prolongará hasta el 7 de julio.